La roja de todos podría quedarse con Marcelo Bielsa, y es que la inhabilitación de Jorge Segovia para asumir la presidencia de la ANFP dio un vuelco en el escenario, y desde el círculo íntimo del Rosarino, los rumores de continuidad comienzan a sonar fuerte. Las razones esgrimidas por Bielsa al anunciar su salida de la dirección técnica de la Selección Nacional, tenían directa relación con el triunfo del timonel de Unión Española en las elecciones de la ANFP, ya que según sus propias palabras, él no estaba dispuesto a trabajar con Segovia. Con la ratificación del Tribunal de Honor de la ANFP de la inhabilitación del cuestionado dirigente, y la necesidad de llamar a nuevas elecciones, el escenario cambia, y la continuidad de Marcelo Bielsa al mando de la Selección Nacional vuelve a ser una de las preocupaciones principales en el fútbol chileno. Todo se resume en esto. Si Segovia es parte de una lista, el DT se va sin objeciones, de lo contrario, y si la gente que llegue a la ANFP le ofrece garantías, podría comandar la selección hasta el Mundial de Brasil de 2014.